El alumbrado de las vías de tráfico rodado reduce el total de accidentes en un 30% durante las horas sin luz natural, según datos de la Comisión Internacional de Iluminación, por lo tanto, es de vital importancia contar con una iluminación vial que cumpla las exigencias normativas, que por si no lo conoces, pues, Dialux Evo, dentro de sus tantas opciones, permite hacer el cálculo de iluminación de carreteras, el cual te voy a enseñar a realizar en este curso. Buen día, mi nombre es José Manuel, soy ingeniero electricista, y me complace darte la bienvenida a otro video tutorial sobre Dialux Evo, en colaboración con Luz Day. Bien, el cálculo de iluminación de carreteras en Dialux Evo, lo encontramos en un apartado independiente. Que se puede acceder a él, desde la pantalla de inicio en el recuadro Crear Nuevo Proyecto, el cuarto menú, nombrado Iluminación de Carreteras, y también, desde Planificación de Exteriores y Edificios. Arriba a la derecha podemos cambiar al apartado Iluminación de Carreteras. Entonces bien, ya nos encontramos en Iluminación de Carreteras, que como puedes apreciar, su interfaz o su apariencia, como prefieras llamarlo, es algo distinta a Planificación de Exteriores y Edificios. Tiene menor cantidad de menú, y también menos herramientas. Comenzamos en el menú Proyecto, el cual es igual para ambos apartados. Después tenemos Planificación, que tiene tres herramientas, le sigue Resultados, que como no hemos hecho cálculo, está vacío, Documentación, que es algo distinto a un proyecto interior o exterior, y Marcas, que es común para ambos apartados. Ahora bien, en Planificación es donde hacemos nuestro diseño de Iluminación Vial. Aquí tenemos la herramienta Vías Públicas, que tiene una similitud a Construcción, es decir, construimos toda la Vía Pública del proyecto, definimos sus características, y hizo normativa. Debajo viene Selección de Luminarias, que tiene algunas herramientas propias del uso de las luminarias, Añadir, Cambiar, y demás. Luego, por último tenemos Vistas, en donde aprovecho para comentarte, que en este apartado no se toma en Ray Trace, solo se pueden capturar vistas del proyecto, que te hago este comentario, porque es una pregunta frecuente en las comunidades de Luz Day. Ok, continuamos. Seguro has notado que la parte derecha restante de la pantalla, viene dividida en dos recuadros. Arriba tenemos el recuadro técnico, en el cual encontrarás, aspectos técnicos como el factor de degradación, la clase de iluminación, el valor de cada parámetro que debemos cumplir, si lo cumplimos o no, esto también lo informa el programa, y otras características técnicas que cuando hagamos el proyecto, ya las verás más de cerca. Y bueno, debajo tenemos el espacio de trabajo, en el que viene una calzada, de dos carriles de 7 metros de ancho cada uno. Arriba a la izquierda encontramos el rendering procesado en 3D, la vista de planta, la herramienta de zoom, la cinta métrica, y en la esquina superior derecha, las opciones de visualización, que son pocas. Entonces bueno, ha sido todo por este video introductorio, a la iluminación de carreteras, que si quieres aprender a realizar un proyecto de este tipo, te invitamos a que no te pierdas este tutorial. También, no olvides que cualquier duda puedes dejarla en los comentarios, y trataremos de responderte en la mayor brevedad. Sin más me despido, ten un buen día, y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!